Me duele mucho, pero la vida es así y hay que aceptarla. Pueblo que se ha ganado ya toda la vida y ahora ya las últimas. Es una pena que un pueblo que antes vivía de esto, ahora ya pues no quede nada. Podría haber aguantado unos dos o tres años más, pero como esto no funciona, las vendo. Esto está muy mal y aquí trabajar y trabajar nada más que para nada, pues lo mejor es quitarlas y ya está. ¿Las vas a echar de menos? Por supuesto que las voy a echar de menos, y mucho. ¡Gracias!